Mientras en las calles de Quito se desarrollaba una marcha en favor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, los miembros de este organismo presidido por el doctor Julio César Trujillo iniciaron el proceso de evaluación de los miembros de la Corte Constitucional del Ecuador y previnieron a sus jueces y juezas que de obstaculizar este proceso lo tomarán como desacato y lo sancionarán con la finalización de sus funciones. Bueno, nosotros creemos que sí, está dentro de los organismos que el Consejo de Participación Ciudadana debe evaluar y debe cesar en funciones. Para ello, ustedes saben que hay un mecanismo especial, es un mecanismo diferente, pero finalmente la función de transparencia y función social intervienen en ese proceso. Y cuando uno evalúa cuál es la potestad extraordinaria que le ha dado el pueblo ecuatoriano al Consejo, dejar sin evaluar la Corte Constitucional sería incumplir ese mandato. Para nosotros, en este punto, evidentemente estamos en un área de interpretación normativa. Y en esa interpretación normativa lo que estamos haciendo es usar principios de interpretación constitucional. Y los principios de interpretación constitucional marcados en la doctrina, en la teoría y en la misma Constitución dicen claramente que tienen que interpretarse las normas de Constitución de tal manera que prevalezca la voluntad popular. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Javier Zavala Egas, miembro del Consejo de Participación, votó el día de hoy en contra y explicó las razones. En jurídica lo expliqué en mi razonamiento del voto, en el sentido de que las facultades extraordinarias del Consejo de Participación, criterio que he venido manteniendo desde el inicio al seno del Consejo y fuera del Consejo, esas facultades extraordinarias al mismo tiempo circuncriben las competencias y facultades del Consejo. Y efectivamente la facultad extraordinaria de evaluación y posible cese de las autoridades sometidas a control se circuncriben a aquellas autoridades de control nominadas por el Consejo de Participación. Y la Corte Constitucional no es nominada a base del artículo 208 de la Constitución por el Consejo de Participación. Por lo tanto no entra en el ámbito de competencias extraordinarias del Consejo de Participación. Por su parte Julio César Trujillo, recibido ayer en la Asamblea Nacional, aseguró que seguirá trabajando por lo que le ha encomendado a él el pueblo ecuatoriano. Aparte de que la gente que se queja nos pide más, aquellos que están sometidos a nuestras decisiones, en cambio se quejan de que tomamos esas decisiones que están excediéndose de las atribuciones que nos da el pueblo del Ecuador. Nosotros no queremos excederlos de ninguna manera, pero de ninguna manera tampoco vamos a dejar de cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Para Mundo Visión, Ivanova Jaramillo.